Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Dead Rising 3, el número 12, aquí estoy con Roy. Hola Roy, ¿dónde estás? ¿Por qué siempre dices Dead Rising como si fuese un alemán? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Deer Rising? ¿Deer Rising? ¿Lo digo raro? ¿Deer Rising? Bueno, en fin, que me dejes cambiarme de ropa, anda. Pobrecito Roy, que ha tenido un día un poco jodido y de hecho, si visteis el anterior episodio, ya sabemos que esta serie pues tampoco va a ser la leche en cuanto a visitas y cosas de esas, pero aquellos que la estéis siguiendo, que fueseis a su canal en el anterior episodio, ya visteis que el pobrecico, pues, estamos teniendo problemas, digamos que estamos... Sí, pero no, los estoy teniendo yo sobre todo, que ha sido gracioso. Sí, no tiene mucho sentido, pero bueno, así que os pedimos disculpas por supuesto si en cualquier caso se cayese ahora Roy o lo que sea, o me cayese yo, pues bueno, nos sentimos, no sabemos, es que sinceramente no sabemos si es cosa de mi conexión, de la de Roy, de... Es que es cosa del servidor, porque al parecer esta tarde lo hemos intentado y no había jugado, pero no había ninguna manera, y mirando los foros y eso, pues al parecer había más gente con nuestro problema, así que tiene que ser cosa de los servidores. Intentabas conectarte a un amigo y de repente te ibas. En fin, en el anterior episodio, ¿qué es lo que hicimos en el anterior episodio? ¿Tu canal? ¿Te acuerdas ahora mismo que lo tenés? En Cinemática, Gary iba a llevarse a Annie y de repente llegó el ejército y se la llevó. Vale. Y habíamos quedado con el pavo este todo topetado en la azotea del almacén de coches. Es verdad, pero antes de eso vamos a hacer lo de investigar el XX Store, que son un par de llamaditas que nos han hecho ahora, justo antes de que nos pusiésemos a grabar. Una de ellas es un psicópata, supongo que importante, y otra pues es algo más normalito, investigar a ti. Es el de investigar XX Store, que encima, pues, pasé. De las cosas a mí me gustan, ¿eh? ¿Cuánta? Estoy aquí bien, mire. Yo siempre estoy en mi rollo. Pero, ¿qué cojones? Es que los bugs en serio son flipantes. Estás montado en el aire. ¿Por dónde es? Ah, bien, bien. Tampoco sé ni dónde es. Empezamos por... Aquí hay una a 200 metros. No sé dónde está la otra. ¡Eh, espera, 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 Roy! Espera, espera, bájate, bájate. Voy a hacer mis mierdas, ¿vale? Un momento. Venga, tú, esto es mierda, yo voy pegando, ¿eh? Y ya está. Hombre, ven aquí, ¿no? Va a montarte y eso. Sí, bueno, yo... ¡Oh, tío! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Oye, ¿el coche ha desaparecido? ¿He creado un coche y ha vuelto a aparecer momentáneamente? ¿Y ha desaparecido? Pues nada. Yo no sé nada. Yo a esa explosión no sé de dónde he venido. ¿Ha sido tú? Yo no sé nada. ¿Ha sido tú, en serio? Yo no sé nada. Oye, ¿de qué explosión me hablas? Nada, apunta. Oye, ¿me dejas con una bella reina que hay aquí o qué? ¡Gracias! ¡Hala! Ay, mira, hay un coche más... Espera, ¿te puedo mezclar estos dos coches? Yo he comido mierdas de mezclar, ¿eh? Como me gusta. ¿Cómo me gusta de mezclar? Voy a ir matando, gente. Tú me matando, tú me matando. A ver si puedo mezclar estos dos. Venga, sí puedo, sí. Que me explicaron en los comentarios que lo de conseguir la habilidad esa especial de los talentos no es que se te desbloquee automáticamente el plano, sino que con tipos de cosas un poco genéricas puedes conseguir lo mismo, básicamente. Sin tener que rebuscar tanto los materiales. ¡Anda, monta! Vale, que hay muchísimas abejas por aquí. Voy a coger una por lo menos. Si me dejas coger... Tienes un par ahí, Roy. Las estoy viendo. Ya está, ya está. La deja de comer. Ah, vale, vale. Que yo no veo cuando las coges y cuando no. ¿A dónde me estás llevando? No sé, la tiesta que tenemos aquí atrás va muy contenta, muy bien agarrada va. Bueno, tan contenta no la veo yo, ¿eh? Maneras, maneras de verla coger. Bueno, bueno, bueno. A ver si nos sacamos el carne, ¿eh? Es que tenemos tantos coches que vamos dejando por ahí nosotros, chiquiado. ¡Mierda! A ver, aquí, ¿dónde? ¿Cómo se sube arriba? Por aquí se irá, ¿no? Pues sube. No, que para la derecha no se podía ir. Supongo que se podrá subir por aquí igual. Mira, hay unas escaleras ahí. Despeja la zona de Calillán. Está aquí. ¿Dónde está Calillán? No, está ahí arriba. Ya, coño, aquí. Pero... Ah, vale, que no me había cargado, creo. No lo estaba viendo yo. Racha de muertes. Madre mía. La ropa esta que llevo yo creo que es del DLC, pero tampoco sabría decirlo si es algo especial o no. ¡Bum! 9000 puntos, sí. Venga, monta. No, está aquí al lado en realidad. Podríamos ir incluso andando. No, andando, anda. Está 100 metros. Que te den. Yo me voy en coche. ¿Pero quién llega primero? Claro, me ha puesto del pacharán y claro. Pues si bebes no conduzcas, ¿eh? Cabe decir que estamos grabando un curso de esto después de que haya hecho el directo de preguntas y respuestas, así que el pacharán, pues. Pues bueno, si hago muchas gilipolleces. Mira, hemos llegado a la vez. Si hago muchas gilipolleces, pues que no os extraño. Está hablando para alguien. Alguien diciendo algo de no sé qué no te decepcionaré, mamá. Uy, hola. Jason. ¿Qué tal? Uy, mira. ¿Hablo con él? ¿Roy? Sí, sí. ¿Por qué te has puesto...? No puedo abandonar. ¿Eres el dragón? Él lo he cogido de la taquilla antes. ¿Habla otra vez de nuevo? ¿No lo pones? Mira, está bien que tengas esperanza y que quieras a tu familia, pero sirve de algo. Es que su familia. ¿Qué más se supone que he de hacer? ¿Dejarlos morir? Escucha. Necesitan carne fresca. Solo un poquito. ¿Para mi mamá? De verdad, estos son sus familias. Habla con Jason. Vale. Y llevaré carne... ¿Dónde sacamos carne? ¿Matando a zombies, supongo? Porque matar a los zombies de abajo no será muy loco. O sea... No sé qué puede pasar. A lo mejor en un... Mira, aquí hay un bar. ¿En un bar va a haber carne fresca? Y una sandía. ¿Pero carne fresca se refiría a carne de zombie o carne... No me quedo en claro. No creo que es a carne de zombie. O sea, es que hasta ahora no hemos visto más que carne de zombie. ¿Carne normal, tú has visto? A costillas y cosas de esas te refieres, ¿no? Sí, pero no. No sé, voy a contar aquí a un zombie. Que no me ha dado nada. Genial. Igual son los zombies caníbales. Oye, si fuesen caníbales... La leche, ¿eh? Eh, oso explosivo. ¿Eso has sido tú? Sí. Mira, tengo aquí para comer nada, pero me da pena. Mira, que nos ha quedado aquí carne. Trozo de carne. ¿Puede ser eso? ¿Qué puedo decir? No, tíraselo. Dáselo a Jason. ¿Solamente pide uno? ¿Me especifica? No sé, tú dale. Vale, y ya está. A ver. ¿Tienes tú algo? No. Oh, mira, una cachimba, por si te interesa eso. Ahora le doy un par de caloritas y ya está, hombre. Uy, qué bajón de FPS. Pero bueno. Ahora sube. ¿Eso quiere decir que no he conseguido la carne en nada? ¿Y si le lanzan la cornea? Toma, entonces... Vaya, te doy a ti. No nos convirtamos en enemigos. ¿De dónde sacamos? Es que es que no es fresca. Pero, ¿y dónde la sacamos? En algún restaurante, ¿no? Qué rebuscado, ¿no? ¿En serio? Pero tiene que haber uno cerca normalmente. ¿Eso es que me han ido por aquí? Aunque por aquí supongo que ahora has mirado tú, ¿no? Tienes que pensar. No, yo estaba mirando por dentro de la casa. Es la estatua. ¡Estatua! Ay, joder. Así. 23 de 70. No nos queda ni nada. Aquí que hay. Así que no sea un poca. Un masajeador. Porque hay un masajeador en esta piscina. Pero qué manía. La gente que hace cosas muy raras. Bueno, raras, raras, no. En realidad, pero ya. Yo estoy aquí en una casa. ¿Algún restaurante o algo por aquí cerca? Que en el mapa tampoco es que sean muy específicos, ¿eh? Estoy aquí en una casa de alguien. Siempre podemos ir a hacer la de investigar XXStory. Si vemos algún restaurante por el camino. Pues sí, se puede que haya esa acción, claro. ¿Te busco? ¿Te da un coche o algo? Venga. Vale, voy. ¿Dónde está mi mierda y chatarra? Ah, que la dejo arriba. Vaya por día. Toca coger un coche normal y con él. Vaya que pena, ¿eh? Ahora encontraré otro y hago un montaje. Tiene que vestir como una persona normal. Sí, hombre. Y aquí estoy en un bar. Es una cocina. Pero no hay carne. ¿Esto es carne? Panceta. ¿Dónde estás? Aquel lado. Ah, vaya. Yo estoy cayendo yendo de tejado en tejado. Oh, me he caído. ¿Zombies? ¿Me empujan, por favor, zombies? ¿Les importaría volcarme? No. No, no me he caído. 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 Le he liado, pero bien. Vale, me he caído. No, tú vas para allá, ¿no? Tú voy hablando con el CISO, que tampoco pasa nada. Son misiones secundarias. No me importa perderla. Sí, estoy avanzando en trozos también, en cuanto avance, pues. ¡Avantad por culo! Fuera de aquí. Fuera de aquí. Ahí te veo. ¿Se va a romper el arma ya y todo? ¿Será posible? ¿Roy? ¿Qué? Que te voy a ir ruñir a tu personaje y digo, no sé si estás aguantando bien o no. No, no. Estoy matando zombies y ya sabes. Haciendo mis mierdas. Yo tengo un problema con matar zombies, ¿eh? Me encanta. Bueno. Ahí te estoy viendo. Estamos observando el gameplay como Ruy mata zombies. Tampoco es que hubiese muchos. O sea, había como que... Tampoco demasiado, no sé. Bueno, estoy llevando el ISO. El mejor gameplay de mi historia. Yo voy a crear un coche aquí. O sea, un coche chatarra, efectivamente. Ya me conozco. Pero tampoco hay tantas... Construcciones. Toma. Tom Z. No soy un fracasado. He sentido lo que necesitabas. Ajá. Vale, ya está. Pues estoy esperando por donde has entrado. Métete. Eso es el de ahí, perdón. Estoy a 50 puntos de subir de nivel. Bueno, pues ahora cuando lleguemos allá, sube. No te preocupes. Aquí al lado tenemos un... Pues se apagó un plano. Aquí enfrente. Si lo quieres pillar, que creo que también da... Ah, mierda, me lo he saltado. Sí, un poco. Perdona, para echar la distancia que no calculo, Ruy. No calculo la distancia. Uy, venga, hasta luego. Aquí tiene que estar. Cógelo tú, que no sé. Creo que daban experiencia cuando los cogías. No, no daban experiencia. ¿No daban experiencia, en serio? Osos, señor. Osos. ¿Estoy yendo una gallina por ahí? Ah, son los mierdas estos de... Bueno, vamos a matar al psicópata. Sí, sí, monta. Te estoy esperando aquí para que te montes. Claro, vale. ¿Ves como pienso en ti? Uy, qué bonito. Uy, vaya. Por culo ustedes, señores. ¿Está yendo a la misión principal? No, no, pero es que está para allá. Un kilómetro, ¿lo ves? Ah, es verdad, es verdad. Bien. Uy, espera. Espérame aquí, ¿eh, Roy? No, no te vayas, no te vayas. Que te va a tener tu coche favorito. ¿Una mini-moto? Sí. Me va a tener una mini-moto. ¿Y este tío? Ah, que son, ¿quién? Estos. Claro, claro. Yo paso un poco de ellos 33, ¿sabes? Pero bueno. Oye, ¿y mi arma? Esa, y mi... Ah, ahí está, vale. ¿Eh? 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 ¿Y mi...? Oye, eso de que los vehículos... Ya de monta desaparece el vehículo, pero será verdad. Le va a dar a mano. ¡Uy, señor! Bueno, me monto y yo a mano. Si al final se dio... Es que yo quería mi moto. Yo quería mi mini-moto. Venga. Yo me llevo esta moto para ver si encuentro otra moto y hacer la mini-moto, ¿vale? Vale. Yo quería mi moto. ¿Por qué no tengo mi moto? Para ti no hay moto. Ay. Pero es que desaparece, no lo entiendo. No sé si te ha pasado ya o no. Bueno, tú tampoco querías muchos coches, ¿eh? ¡No! Y si explotas. Será verdad. Anda, ven a buscarme, por favor. Ay, que justo se ha destruido. Pero es que también ya es mala suerte. Es posible que tenga que estar todo el día recogiendo. Ay, 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 ay. Voy, 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 voy. ¡Yeeh! ¿Te caes un vencido? De general, no sé. También tengo un vino a tu endos. ¿De qué vas? Pues en pijama. Ah, sí, pijama. De hecho, voy cómodo y punto. ¡Ese tipo está vivo! ¡Tengo algo para ti! Es que pesado el tío este. Yo tengo algo para ti. Ojo. Uy. ¿Por qué me he bajado? Para coger esta moto. Porque yo quiero hacer mi mini moto. O sea, antes de llegar allá, tengo que hacer mi puta mini moto. Esto es así. Venga, vamos. Si ves una moto me avisas, ¿eh? Importante. Igual nos hemos pasado. Igual, pues igual, ¿eh? Igual por ahí no sé. Puede ser. Es que la posibilidad. ¿Y por dónde coño se baja? ¿En serio por aquí no se puede bajar por ningún lado? Sí, se tiene que poder. Pero simplemente no lo hemos pasado. No creo... No lo sé. No, por aquí. Igual. No lo sé. No, 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 no. Estoy dudando, Roy. Espérate. Vamos para atrás. Yo te sigo. Ay, pero, pero bueno. De repente explota la moto. ¿Pero qué me estás contando? Espérate. Mira, justo otra moto por aquí. Qué casualidad. No, no, que yo... Ah, ¿vos te has cogido una mini moto? Ah, no, pues te atarraba. Me estábamos a llorar a los mini motos. Yo a la mini moto, tío, me gusta. Aquel episodio que se te bugueó, que queríamos haber cogido la moto y lo pudimos. Pues, desde entonces, tengo yo a la mierda esta. Ah, ¿que te has cargado un altavoz? Sí. Vale. Creo que sí que era por ahí. Por ahí no, era imposible que fuese. Bueno, había un camino por donde se podía ir. Pregunto, pregunto. Vamos a ir por aquí. Ay, no puedo pasar. ¡Viva la carga de texturas! Por aquí, por la... Sí, sí, tú, busca, busca, que no se puede pasar por ahí. A ver. Hay que dar una vuelta curiosa, curiosa. A ver, esto era... Es que estamos cogiendo la que no es. No estamos cogiendo la autopista buena. Será verdad. Bueno, yo voy a mi rollete. Tampoco se puede... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tú con el coche no vas a caer, pero si vas a una moto sí que caerás. De hecho, por aquí tampoco puedo pasar. ¿Ves? Estaba todo pensado ir con la moto. ¡Oh, minimoto! Dime que puedo coger la minimoto. Sí. Mira, por aquí sí. ¿Por qué no sé...? ¿Por qué no me deja...? ¡Uy! Juego, ¿cómo te odio cuando haces cosas de esas? Oye, ¿me recoges por algo? Es que voy en pijama. Voy demasiado sugerente. Voy. A ver. Juego ahora. ¿Veis que hace como que te va a dejar mal? Vale, móntate la minimoto y que no desaparezca, por favor. Ya se está rompiendo. O sea, la verdad que ya se está rompiendo. No te aguantas nada, ¿eh? Es una minimoto. La minimoto, pues, hombre, mucha vida no van a tener. ¿Vienes aquí, por favor? Estoy yendo. Es que tengo unos cuantos amigos que me quieren saludar. Me están pidiendo autógrafos y tal. ¡Hostia, el rollo este de la tele! ¡El del YouTube! Va, monta. Oye, por favor, me quiero montar. Amigos. Amigos. Vale, bien. Ahí, ahí, ahí. No, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Para atrás? ¿Para dónde? Eh, mira. ¿Quieres ir a la derecha? Vaya. No, vete a la izquierda. Perdón, izquierda, izquierda. Vale, pero... Ah, por aquí va ante yo. Vale, pues aquí va ese. Bueno. ¿Izquierda? Voy, 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 voy. ¿Vas mirando en el mapa o qué? Sí, sí. Uy. Vaya. Bueno, no pasa nada. Roy, llevas ahí uno agarrado, ¿eh? Mira, ya se ha caído. Uy. Espérate, espérate, espérate. ¿Y ahora... ¿Izquierda? ¿Izquierda? Espérate, espérate. Vale, voy, voy, voy. Que esto, mucha maniobrabilidad, no es que... ¿Al siguiente a la derecha? Al siguiente a la derecha. Está grande, ¿no? Sí. Aquí, aprendiendo en la autoescuela... Es que me siento como si me estuvieses enseñando, ¿sabes? A conducir. Y ahora a la derecha. A la derecha, sí. Vale. Y ya todo el resto. Vale. Vale, durar mucho no es que dure mucho, ¿vale? Bueno, igual aquí tenemos problemas, ¿eh? Yo... Muy optimista no estaría con la minimoto. Sí, hasta luego. Puta minimoto. No aguanta mucho. Aquí hay un coche, si te das cuenta. ¿Qué pasó más rato buscando la minimoto? Que disfrutándola. Que disfrutándola. Sí, efectivamente. Iba a decir justo eso. Me recoges. Puta mierda. Uy. Uy. Vale. Me está dando... Me siento como chofer, ¿eh? Hoy me estoy sintiendo un poco chofer. Eh, esto es sucio. Venga, tú sigues. Tú todo el resto, ¿eh? Se supone que yo he bebido. Yo no debería de conducir. Debería de conducir tú. ¡Salto, salto, salto, salto! ¡Oh, épico! Bueno, ¿y este coche? ¿Qué pasa aquí? La competencia, ¿eh? El funeral ahí... Bueno. ¿Dónde? ¿Por dónde se baja? ¿Por aquí? Ve por la izquierda. Pégate a la izquierda. Ni que hubiese una opción de poder pasar a la izquierda. Pégate a la izquierda y si puedes, gira. Es que la carga de texturas... Ahí va, ¿eh? La carga de texturas. Y ahora metes a la chican izquierda. Una chican, madre mía. Ahí, ahí, eso, ¿eh? Y ya está, ya estamos llegando. Y ahora te metes a la derecha. Derecha, derecha. Ahí, bien, 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 bien. ¡Uy! ¡Uy! Vaya. Bueno, no pasó nada, ¿eh? ¿No se ha recto? Ya lo veo, ya lo veo. Vaya, se acabó. Espérate, seguro que podemos acercar por algún lugar. O no, igual no. Espérate, ¿por aquí? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Sí, sí? Yo quiero coger un coche de policía, ¿por qué no nos deja? Derecha. Bueno, aguantamos un poco, aguantamos, 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 ¿eh? Hombre, he dejado de una mierda. Joder, que de sangre ha salido por ahí. No te jodí otro coche ya, si no ha dado tiempo. Soy el maestro de los coches. Madre mía. Pero madre mía, ¿qué pijama me llevas, eh? Sí, joder. Que no me voy a caer muy dejo. Igual lo hemos cogido para nada, ¿no? ¿Qué sacoño? Ahí, ahí. Vaya. Yo te dejo en la puerta. Yo como voy... Oye, ¿no puedo pasar por aquí? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Cargada de texturas. ¿En serio? ¿Aquí hay algo por delante? O sea, veo unos... Ah, vale, que hay más escombros de los que yo veía. Vale, vale. Comprendo. Me hace gracia porque hasta que no he cargado el cristal no puedo ir romperlo, ¿sabes? O sea, intentaba saltar pero no podía romperlo hasta que no ha cargado el cristal. No, mira, es aquí. Un psicópata. Espérate que no tengo mucha vida yo, ¿eh? ¿Hay vida por aquí o algo antes de...? Es que igual... Uy, Dios mío. ¡Mira las botas que te pusiste tú! Botitas. ¿Qué más ropa hay por aquí? A ver. Uy, zombies que quieren ser los señores. Camisa de cuero. Pantanones de... O sea, bueno, si todo es a lo maso. Uy. Vale. Ya, ya, nena. La tienda... Bueno, vas conjuntadísimo, ¿eh? A que voy sexy. Y con el super más agredor. ¿Ahora qué? Mira. Pum. ¿Entramos o qué? No tengo mucha vida pero... Bueno, supongo que algo de vida habrá ya. Dale, claro. Esperando al otro jugador. ¿Hola? Sí, estoy aquí. Qué tonto juego, ¿no? Oye, juego. ¿Juego? Ahora. ¿Qué te tengo que echar yo? ¿Qué tal? Que tú no sabes abrir puertas. Mira, se abre así, para adelante, no para afuera. Ay, señor, qué calor es ese. Ah, tú estás en cinemática ya, vale. Yo todavía estoy cargando. Estoy cargando. Ah, estás cargando. No puedes, es verdad. Es verdad. Has perdido la conexión. Uy, qué bonito. Ah, sí? Ya estamos tardando, ¿eh? A ti no te sale todavía. Bueno, 20 minutos aguanta venirse la conexión. Bueno, pues... Vamos a... A mí, por lo menos puedo ver a cinemática. Ah, yo no. Aquí estoy. Ah, mira, sí, ya la veo. ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda? Mierda. No pasa nada. No te haré daño. Acaba de llegar y ya se está exhibiendo. No hace falta excitarse. ¿Por qué no...? Vienes aquí a lamer esta piruleta por mí. Pero bueno. Oye, tío. No pienso lamer nada tuyo. ¿Un bailecito en la barra? Lo siento, no estoy de humor. Da grimita. No, no estarás. La puerta no volverá a abrirse hasta que te muestre. Te muestres un poco más obediente. Si no me haces caso... Conseguirás que papá se enfade mucho. Yo quiero irse a hermanos, a ver. Era de estrellas. Efectivamente. Bien. ¿Por qué no pruebas a seguir alguna de mis sugerencias? Quizá entonces... Me muestre un poco más. Ah, mira. Estoy aquí dentro. ¿Estás dentro? Ah, ahora estoy fuera. ¿What? No sé. He salido dentro y de repente salgo fuera. Cosas que pasan. ¿Te puedes unir mientras lo voy matando? Sí, pero... No sé, no puedo dónde esconderme, ¿sabes? En la otra podía buggearlo o algo, pero aquí tampoco puede hacer nada. Bueno, ¿lo voy matando, Roy? ¿Qué te has unido? Sí, te voy a ganar tu bola. Vale. A ver si puedo, que tampoco tengo mucha vida ya. Uy, que me he tratado por curar, este hombre. Literalmente. No sé qué estaba haciendo. Sí, pues ríete, que no tengo mucha vida, ¿eh? Lo aguanta. Estoy intentando curármelo primero. Vale. Curación a tope. ¿Sabes lo que haces eso? ¿Qué? Que yo salgo sin arma. Ah, ¿pero ya has entrado? No, pero voy a salir sin arma. Bueno. Sí, lo dices como si no importaste. Como si fuera, no podremos matarlo. Ya me estoy uniendo. Ah, no, no puedo. Podremos matarlo. Ah, no puedes, ¿por qué? Entonces no me deja. Bueno, ¿no le haces un daño? ¿Qué pasa aquí? Roy, yo sin ti no soy nadie, ¿eh? Pues no me puedo unir. Lo intento más... Bueno, lo mataré posiblemente, supongo, no lo sé. Y una vez... Oye, ¿qué le he dado a salir? Porque él no me ha ayudado. Y una vez acabemos esta pelea, o acabe yo esta pelea, pues intentas unirte a ver qué pasa, ¿vale? Sí, sí, sí. Qué bonito. Esta serie es preciosa. Es muy... Venga, pero yo te animo desde después, ¿eh? Va, tú, ¿eh? Eso es, venga. Cuéntame. Tú invéntate la pelea. Dárrala como si la estuvieses viendo. Chazor, ten cuidado. Ten cuidado con ese movimiento que hace que es muy peligroso. Ese movimiento que hace ahí pélvico. Cuidado, cuidado. Sepárate, sepárate. Mira, lo del movimiento que el hijo justo lo has dado. Sepárate, sepárate un poco, sepárate un poco. ¡Ata que ahora! Ahora, ahora. Ay, ay, muy bien, muy bien. Ya está muerto, ¿no? Ya está muerto. Ah, ya está muerto. Está muerto. Bien, bien, bien. Tan duro no era al final, ¿eh? No, ya veo ya. No ha dado tiempo a narrar nada. Mi movimiento de gloria ha salido. Me has dejado a medias, granuja. Cinemática, ¿eh? Te informo a Roy porque no la está viendo, obviamente. Me voy a perder, tío. Es como si estuviese peleando con su pene versionado en Marma, obviamente. Voy a tener que ver tu vídeo en serio para no perderme la cinemática. Y que le hago de darme y ver mi vídeo. Nivel 30 alcanzado. Bueno, pues... ¿30? Nivel 30 alcanzado. Sí, estoy jugando antes, ¿vale, Roy? Estoy jugando antes. Cuando no hemos podido jugar, luego me he puesto yo a jugar por mi cuenta. Qué fuerte. Qué fuerte. En plan matar zombies y cosas. O sea, que no lo estabas haciendo tú, hijo puta. Pero yo no he guardado. Ahora me puedo unir. Tienes cojones. Ahora sí que te deja unirte. Bueno, pues nada. Aquí vas a ver un poco la sala, cómo ha quedado la cosa. Mira, Sproy entra. Bueno, señor Sproy, ¿quién es usted? Yo soy un hombre muy malo. Uy, tenemos aquí a Eric. Que hay que desatarlo. Mira, te dejo a ti desatar a la gente, ¿vale? Para que veas que soy buena persona y eso. Qué mejor, ¿eh? Bueno, si quieres entrar, ¿eh? Si no quieres entrar ya... Bueno, tú sabes que este juego, el tema cargando lo lleva bien, ¿eh? ¿Y no lanza? ¿Cómo es que no lanza fuego esto? ¿Será posible? ¡Hala, tú que dices! Ahora verás. ¡Uy, señor! ¿Me estás viendo? Te estoy viendo. ¿Dónde? ¿No te he venido a ti? Porque no estoy generado, pero... Ah. Yo a ti sí te pegué. ¡Cabálgame! Vale. Te estoy cabalgando. No, yo te cago algo a ti, en todo caso. No, pero... No, yo me pongo detrás y tú haces eso. Pero yo me pongo detrás. ¡No nos convirtamos en enemigos! ¡Yeah! 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 Uy, aquí hay un zombi. ¿Qué hace un zombi aquí? Bueno. ¿Liberas a la gente o qué? Venga. Trate que aquí hay una estatuilla. O arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde está la gente? Bueno. A ver, ya sentimos que pasen estas cosas. Intentamos verlo del lado más positivo posible. Estas cosas hay que verlas con humor, cuando funcionan tan mal o nada. ¿Julia se ha unido? ¿Julia se ha unido? ¿En serio nos va a acompañar la petarda esta? ¿Y Yurik también? Bueno, pues... Se ha guardado la partida. Pues... Lo vamos a dejar y dejamos aquí la partida. Que tampoco... A ver, este episodio... O... No sé qué hacemos, Roy. Cuéntame. Ahí no lo pegáis. ¡Esto, porcha! Tengo un hacha. Tienes aquí un espadón, si te interesa. A mí me interesa. Vamos a ver. Seguro que se puede... Juntar, ¿eh? Sí, pero como tampoco... Tenemos los... O si tenemos los planos de ese, sí que lo tenemos los planes. Uy, 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 uy. Hay gente armada ahí. Momento, porque la estat... Ah, por aquí no está la estatua. ¿La vas a coger tú o qué estás haciendo? Ok, abajo no está. Ah, haz pasar. Bueno, no sé. ¿Ahora, pues? Fuera. Necesitamos un vehículo grande, con muchas puertas. Pues de eso no hay aquí, ¿eh? Pues... Pues, pues, pues. Pues, pues, pues. Llevamos a dos tíos que si no... Lo van a pasar un poco jodido. A ver, vamos por ahí. ¡Yepa! Me da igual las alturas. Ah, que has saltado ya directamente. Sí, sí. No me he quitado ni medio corazón como que... Ni media cajita de esas. Ah, mira, una... Una camioneta. Una formoneta. Ah, ¿qué vas a decir aquí? Una estatuilla. No voy ni a combinarla, porque al combinarla no sé si se pierden igual el asiento o algo. A ver, Julia. O Julia, móntate. Julia. Vale. Erick, móntate. Y de aquí te de medio. ¿Y Roy? ¿Dónde está Roy? Mira el dos. Un arma. Vale. Pues te voy a buscar con el... Qué pesado que soy los zombies, por Dios. O sea, justo va saltando que pico lo estás haciendo. Venga, salta, salta ahí. Encima de la... Ah, te salgas a saltar por encima. Hola. Menudas pintas que llevas. Y a ti que te gusta, tonto, ¿no? Y míralo. Ahí detrás. Vamos a montar ahí una pelicorno detrás o algo así, ¿no? Sí, claro. A ver, refugio. ¿Dónde hay un refugio? ¿Me ayudas a buscar alguno? Sí, a ver. El más cercano, ¿eh? Tampoco nos compliquemos mucho la existencia. Tienes que ir a la izquierda en cuanto pueda. Ahí. Y si te haces, métete por el callejón. No, no. No, por eso no caemos, ¿eh? No, es que no vas a poder entrar por ninguna. Pues no nos haces más. Vete para atrás. ¿Hay para atrás otro o qué? Vete para atrás, no. Es la única casa que hay. Hay que irse para atrás. Voy para allá. ¿En serio no hay más casas por aquí? ¿En serio? No hay más que estar ahí. Déjalo ahí y ya está. Vamos a cota. Es que no caemos, ¿no? No, no, no. Déjalo. Como tampoco me han cargado las texturas del todo del tren este. O sea, ¿te quieres meter un arma súper guay? Mira, cuéntame. Mira. Por lo que he visto por el dibujo que pone abajo, el plano parece que era una de las súper mezclas de esas, ¿no? ¿Pues no lo estás viendo? No, no te veo. ¿Dónde estás? Aquí. Mira, que tengo mucha gente. Voy. ¿Ya? ¿No te veo? ¿Qué tienes en la mano? Es que no te veo. ¿Un cono? ¿Eso es un cono? Súper alta voz se llama. Mira, mira. Muevo otro coche. Cuidado. Que a esta gente le está andando para el pelo. ¿Me estoy protegiendo yo con mi súper cono? Si no estás, ¿dónde estás tú? Venga. Venga, morre. O no. ¿Te puede pasar por el sitio este? Supongo que sí. Venga, por aquí. Venga, Julia, Eric, seguidme. ¿Dónde está la casa? Aquí está la casa. Tenemos que ir por aquí. Uy, vaya, gracias. Aquí estamos, ¿eh? Bueno, voy llevándolos a la casa, ¿vale? Tampoco me queda muy claro dónde es. Y supongo que lo dejaremos. Una vez los hayamos dejado en la casa, pues lo dejaremos aquí. Y ya en el próximo episodio, después de habernos cargado a este psicópata, por así decirlo, pues... Estos episodios en sí tampoco. Es que mucha chicha, mucha historia. El juego tiene historia, pero tampoco... Tampoco lo importante. Lo importante es lo cachondo que es el juego en sí. Básicamente. Por aquí... Uy, uy, no sé si... No, por aquí no. Definitivamente, por ahí... Bueno, espérate, es que creo que sí que es por ahí, ¿eh? Subiendo el camión me da la sensación, Roy. Yo estoy aquí salvando a un superviviente, ¿eh? Es que deberían de seguirme con el camioncito. Es que sí, si están pegando los zombies, pues igual nos persigue. Empuja un poco las casas, Gonzalo. Ah, no, por ahí no se puede subir, pues, chico. ¿Y qué hacemos? Por el otro lado igual se ha ido a la casa. ¿Cómo han llegado aquí? ¿Quién? Tengo que dar la vuelta. Hostia, que por aquí se puede pasar. Espérate, a ver, ven. Vendéis aquí, Eric y fulanita. Eric y fulanita. Eric y... Sí, como se llame. Julia, Julia se llama la otra. A ver, seguidme, bonitos. Que no te dejo plantado, dice... Que no, no. ¡Dispores! Ah, mira. Ah, sí, en esto que hemos estado unas cuantas veces. Y al final acabamos siempre en el mismo sitio. Al final acabamos siempre en el mismo punto sitio. Pero, ¿qué mentira? Pero, ¿qué mentira? Me dice, despeja la zona. Pero si la verdad, si esta zona ya la hemos despejado en diferentes ocasiones. Bueno. No, no, no quería hacer... No, no. Coge el cuchillo. No, coge el cuchillo. Hostia, aquí hay unos zombies que están como que super... Como que super petados, ¿sabes? Robe a su rollo. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué son como militares? Son zombies militares o algo así, ¿eh? Claro, lo sé. Sí. Pero es que es un zombie chunga. Claro. Pues ya está limpiada la zona, ¿no? ¿Qué falta? Hoy sueño. Qué pesados estos zombies estúpidos. Mueren. Y tú también. Y bueno, el agajo de FPS es aquí rico, rico. Pero bueno. ¿Qué os reproducís? ¿Por es por algo? ¿Qué es esto? Se producían por esparas de los zombies. Pero, ¿eh? Pero... Pero, bueno, es que ya... Es que le estaban pegando para atrás a los dos y no se moría. Uy, pero cuánto... Uy, qué tontería tenemos hoy. Bueno, eso, pégame a mí, ¿no? En plan, ya he llegado aquí. Ya, pero llego yo y todo es seguro. Solo digo eso. Prutísimo. No puede ser casualidad. Prutísimo. Anda, vamos a dejar esto. Y como ya hemos ya unos 33 minuticos... Entre la pelea, lo de la piscina, buscar la minimoto... No sé qué titular este episodio. Es que el tío este ha sido demasiado épico. Quería titularlo en busca de la minimoto perdida. Pero... Es que... Igual ha sido... Ha sido muy titular. No, 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 no. Dame tú. Dame eso, que es mío, ¿eh? No te quedas con eso. Pues nada, vamos a dejar aquí a Eric y a Julia. Y nada más. Espero que os haya gustado el episodio. Muchísimas gracias por haberlo visto. Roy, ¿quieres decir algo más antes de acabar? Eh... Que tengo un grito potente y no vea. ¿Cómo es esto? Un grito potente. Ah. Sí, esto pega bastante. Estaba pensando en Skyrim, no sé por qué. Ay, señor. Lo dicho. Muchísimas gracias, se felices y nos vemos.